Música Con el corazón Música Con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más me nieco olvidarte Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Cariño No hay tristeza Ni miedo ni envidia Ese lugar soy yo Cariño No hay tristeza Ni miedo ni envidia Ese lugar Música Yo soy, yo soy la guardia nueva Música Y me he ido, yo soy la guardia nueva Música 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 Quiero sentir que vivo una vez más ¿Es que acaso hay que ir hasta el vino a volver? Necesito un buen amor urgentemente Ahí tengo esta soledad ¡Gracias! 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 De esta forma está participando en el área de la fiebre Con un bonito Santiago por el feliz aniversario del hotel 06 Grigésita Bodas de Perla ¡Gracias! 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 ¡Val craftsman a proposer дальше. ¡Gracias! ¡Valicistas! ¡Valicistas! ¡Vacitas! ¡Do buen Cavтоs! ¡Valicistas! . ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es una noche muy hermosa porque estamos festejando nuestro trigésimo aniversario de vida institucional al servicio de la educación de nuestra jurisdicción 06. Quiero agradecerles a todos ustedes por esta participación, esta algarabía, alegría que le ponemos en cada cosa que hacemos porque la UGEL 06 demuestra su amor por la educación, su amor al servicio de la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes, de nuestra jurisdicción 06. Así mismo quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible que esta noche estemos aquí festejando a todas las jefaturas de área, a las comisiones de trabajo, a la comisión organizadora, a GESE que les ha tocado este año la organización y a todas las áreas que han contribuido de una u otra forma a que podamos festejar con esta gran alegría que tenemos de poder celebrar nuestro 30 aniversario de vida institucional de la unidad de gestión educativa que nace de la necesidad de descentralizar nuestra educación. Abarca seis distritos que es La Molina, Cieneguilla, Santanita, Ate, Chaclacayo, Lurigancho. Todos estos distritos que la UGEL 06 alberga para poder ayudar a solucionar los problemas, a poder agilizar los trámites documentarios. Todos y cada uno de los trabajadores le ponen todo su empeño para que puedan hacer una atención de primera a todos sus administrados y a todos sus usuarios. Quiero agradecer muy especial a todos los directores de la jurisdicción porque gracias a ellos es que nosotros podemos trabajar. Gracias directores porque ustedes lideran sus instituciones educativas y gracias a ustedes que nuestra educación está yendo para adelante. Va avanzando a pasos agigantados. Gracias también a los profesores, a los padres de familia. Y feliz cumpleaños UGEL 06. Muchas bendiciones para todos. Y feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños. ¡Gracias!